Estamos de regreso en Fortnite y esta vez, Carlo y yo vamos a intentar sobrevivir en una invasión de zombies. ¡Vamos a darle! ¡Hola, Carlo! ¡Hola, Manguito! A mí se me hace como que te falta un pase de batalla, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, como que te falta un pase de batalla, así que vamos a darte tu pase de batalla. Muy bien. Ahí está, Carlo. Ya se está enviando tu pase de batalla. No se te olvide el código El Magnum en la tienda de Fortnite. Código Magnum. Mira, te voy a enseñar el vale del mono para que veas qué vamos a ganar. A ver, Carlo, te propongo jugar uno de estos mapas de acá arriba, que se supone que son como que los más populares ahorita. Este de aquí se ve pro. Yo digo que hay que jugar a este. Vamos a ver. Hoy vi nomás cómo se ve esto. Tengo miedo. Se supone que tenemos que sobrevivir varias hordas de zombies. ¡Oh, mira! Caímos de un helicóptero. Esto no se ve nada bien, Carlo. Mientras vamos venciendo los zombies, nos van dando dinerito. ¡Mira, mira! ¡Ya salieron! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Ya me pegaron! ¡Órale, órale! ¡Toma, tómalo! Ah, mira, ya tenemos suficiente. Voy a abrir la primera. Oye, no vamos tan mal, ¿eh? A mí se me hace que sí vamos a poder pasar esto. Cada ronda se va poniendo más difícil. Ya cambié de arma. Ya tengo una trayeta. ¿Por qué tienes algo nuevo y yo no? ¡Ya sigo con mi pistolita toda chapa! ¡Órale, quítense, quítense! ¡Oh, ahí está! ¡No! ¡Me atraparon! Ahí está, ya, ya, ya. Ven nomás, ven nomás. No trae nada, ¿eh? Tenemos 40 segundos para comprar. No me alcanzo para nada. Gasté todo en esta arma. Si le damos 6 pescados, creo que nos da una sierra. ¡Uy, esto está cool, eh! ¡Ay! ¡Ya cayeron! ¡Órale, órale! No trae nada. Lléguenle, lléguenle. Es que está bien raro porque en estas cosas siento que soy súper pro, pero cuando juego el Battle Royale normal, soy malísimo. Contra la maquinita sí puedes. Ah, claro. Soy pro. Ya, ya. Ya estoy pro. Modo pro activado. ¡Órale, órale, órale! Lléguenle, lléguenle, que no les tengo miedo. Sí, estos están muy noobs. Corren hacia ti como... O como yo jugando Fortnite. ¡Uy, mira! Puedo abrir esta. ¡Nice! Vamos a ver. A ver aquí qué hay. ¡Uy, mira! Cuando venzamos a 700 zombies, vamos a poder entrar aquí. Se ve que hay cosas legendarias. ¡Oh, ya viste! Es de esos en los que pagas y te dan algo random. A ver cómo te va. Vamos a apostar. Algo bueno, por favor. ¡Te la robó! ¡Te la robó! ¡Me la robó! ¡Te la robó la brava! Ahí está. Ya te conseguí esto, Carlos. No sé para qué es, pero toma. Ya llegaron y no tengo balas. ¿No tienes balas? Yo te defiendo, Carlos. ¿Puedes pegarlas con el pico? ¡No puede ser! ¡Yo tampoco tengo! Me siento estafado, Carlos. A ver, a ver, lléguenle, lléguenle. No, hombre, es que ven nomás. Aquí soy buenísimo. El pulpo. ¿Qué es eso? ¡Oh, se le pegó la cabeza! ¡Se le subió la cabeza! ¡Explotó! Es una granate a josta. No puede ser. Ya no tengo balas otra vez. Ya no tengo para comprar balas. No, yo tengo 15 monedas. Creo que tú tampoco, Carlos. A ver, a ver, vámonos para abajo. ¡Oh, ya salieron! ¿Tu pulpo? No, me queda uno. ¡Ah, Carlos me van a matar! No, no sé si voy a sobrevivir esta ronda, ¿eh? Es que me salió un arma medio chafita, ¿eh? Tarda mucho recargando. ¡Órale, órale! ¡Lléguenle, lléguenle! Ya no tengo balas, entonces les voy a pegar con mi pico. ¿Sabes qué podemos hacer? Yo les bajo la vida y tú lo rematas para que te den las monedas. A ver, ya le bajé a esos dos. ¡No, ya! ¡Sobrevivimos! ¡Oh, y ese está cool, ¿eh? ¡Oh, este tiene 600 balas! Está bien, lo acepto. Hace ratito decía que tenemos que recuperar la energía de este lugar, entonces creo que tenemos que desbloquear otra puerta. ¡Oh, guau! Creo que por acá hay otra puerta que podemos desbloquear, ¿eh? Pero somos pobres, manguito. Ahorita, ahorita recuperamos. Tú ponte las pilas. A ver, a ver, voy a comprar más de esta. ¡No, espérate que estoy comprando! ¡Carlo! ¡No! ¡Yo te ayudo! Estuve cerca al fin, Carlo. Acabo de gastar comprándome balas para el arco y solo tiene ocho. ¡Solo tiene ocho! Es una estafa, Carlo. Nunca compres un arco. ¡Qué sabía! Nuestro otro compañero no está haciendo nada. Aparte nos quitan las armas. Van a salir zombies tóxicos. Estos los tienes que matar de lejos porque si los matas de cerca explotan y te envenenan. ¡Cuidao atrás de ti! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No sé si vamos a sobrevivir, Carlo! Aparte no se ven por el humo. Oye, para estos sí sirve la escopeta, ¿eh? Porque los empuja y ya no te pueden atacar. Ok, ok, sobrevivimos. ¡Oh, ya viste! Estos valen muchísimo. Nos revivieron las balas. Nos revivieron las balas. ¡Ey, no, 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 no! ¡Quítate de aquí! Yo lo vi, ¿eh? Le vi la carita. Ok, ok. Creo que sí, ya estamos mejor. Creo que puedes desbloquear esta puerta de acá. Vamos, Carlo, tú puedes. Nice. Ahora ya podemos correr más fácil. ¡Ah! ¡Salió un gigante! No puede ser. Creo que estuvo peor esto. Mira, tú volteas hacia un lado y yo hacia el otro y yo te cubro y tú me cubres. No puede ser, son demasiados. Ven nomás. Los gigantes comen todas mis balas. No puede ser, me van a matar, Carlo. Ay, no puede ser. Yo tengo todo un ejército atrás de mí. Mira, creo que aquí arriba es donde tenemos que desbloquear. ¡Ah! Ya entendí qué tenemos que hacer. Tenemos que comprar pescado frito para el señor que estaba allá atrás para que nos dé la sierra y poder abrir allá atrás. ¿No puede ser? ¿Cuesta 100? Ya me quedé pobre. A ver, voy a venderle los pescaditos a ver si ya me quiere. ¿Quiere 6? ¿Tú compras los otros? ¿Por qué yo no tengo? ¡No, 2, no! No, ya los compró él. Ya los había comprado el otro. ¡No, es dorado! Y tiene un buen de vida. ¡Yo lo distraigo! ¡Ahí voy, Carlo! ¡Trabajo en equipo! ¡Ahí está, ahí está! Oye, nos dio bastante dinero, ¿eh? ¡Y ya no tengo balas! ¡Ya no tengo vida! ¡Carlo, Carlo! ¡No te mueras! Ven. Esto está poniendo muy difícil, ¿eh? ¡No! ¿Ya viste? Ya hay unos rosas gigantes. No puede ser, Carlo. Creo que no voy a sobrevivir esto. Voy a ver si la dama de la fortuna me sonríe aquí con la cajita. ¡Oh! ¡Pistola de rayos! ¡No! ¡No! ¡Dámelo! ¡Ay! Sí la tengo yo. ¡Ya está bien enojado! ¡Oh! ¡Ven nomás los derrito! ¡Está bien pro! Tiene balas infinitas. ¿El tuyo dispara? ¡No, Carlo! ¡Me van a matar! ¡Me mataron! ¡Carlo! ¡No, Manguito! ¡Yo te revivo! ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Me puedes levantar? ¡No! ¡Atrás, Carlo! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Llévame! ¡Llévame! ¡Sálvame, Carlo! ¡Ya tíreme al piso y revíveme! ¡Me voy a morir! ¡No! 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 ¡Me quitaron mis armas! Me quitaron mi super rayo, Carlo. Voy a utilizar a nuestro amigo. ¡No! Ya, ya, ya morí, Carlo. Ya morí. No puede ser. Ya me tiraron. Es que me hicieron bolita y este se fue corriendo. Dude, revíveme. La buena noticia, Carlo, es que te voy a ver ahorita. Pues ya tengo 15 de vida. ¡Pasó lo de mí! ¡Me dejó morir, Carlo! Ahí está. El baile del mono. El baile del mono. A ver si sobrevive. Creo que no va a sobrevivir, ¿eh? Mira, aquí compramos en la cajita. Me va a salir el rayo y ya todo va a estar bien. ¡No! ¡30 segundos. ¡Rayo! ¡No! ¡Ya salieron tan rapido! ¡No, no, 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 no. ¡Ah! No puede ser, Carlo. Creo que no lo vamos a lograr, ¿eh? ¡Ah! Ya me morí. ¡No, me atoré! Carlo, ahorita te revivo. ¡Revíveme! Ahora sí te está reviviendo, ¿eh? Gracias. Ahora sí le está echando ganas. No, a ver, que él compré primero y se lo robo. Sí se lo robé. Pero creo que no me gusta. ¡No! No, me voy a morir. Ahí. Y los atraje. Muy bien, Carlo. Te rifaste. Pero hay que darle, si no, nos van a matar. Se atontan con la musiquita. Como yo. No puede ser que hasta en esto sea malo, Carlo. ¡No! Caí. Corre, 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 corre. Carlo, sálvame, tú puedes. ¡Atrás, atrás de ti! ¡Carlo, no! ¡Carlo! ¡Oh, eres un jefazo, Carlo! Oh, guau, Carlo. Te aventaste la mejor salvada del mundo, ¿eh? Oye, ¿por qué hay un jefe aquí si todavía no empieza? Es que ve eso, Carlo. Los estás derritiendo con esa. Sí hace muchísimo daño. Sí, está muy bueno. A ver, espérate. Voy a prender la luz. Voy a cumplir nuestro destino. ¿Y aquí cómo prendo la luz? ¡No, me atraparon! Ayúdame, manguito, en lo que están distraídos. No importa. Voy a jugármela como tú te la jugaste conmigo. ¡No se ve! ¡Corre! ¡Ah! Tú corre, tú corre. ¿Sigue vivo? No, me morí. Cuida atrás de ti. Cuida atrás de ti, Carlo. No, ya me morí. Pero ahorita se va a acabar y voy a revivir. No te preocupes. ¿Ya reviviste o no? Sí. ¡Uh! Ya prendiste la luz. Ya tenemos para comprar todas las habilidades. Esto no se ve nada bien para nosotros. Para nuestro compañero, sí, porque... Él nunca nos revive. ¡Ya me atrapé! No, Carlo, ahí voy. ¡No! Tú eres el futuro de nuestro equipo, Carlo. ¡No! Le piqué revivir, Carlo. ¡Fue sin querer! ¡Fue sin querer! Te quería levantar, pero me confundiste. Vamos a pedirle de rodillas que nos reviva. Carlo, por favor, no te caigas. ¡No me hagas esto, Carlo! ¡No! ¡F en el chat! Solo nos queda confiar en nuestro amiguito. 10 segundos. Sí, sí sobrevive. Ahora sí, con la cajita nos va a salir algo súper pro. Mira, 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 ve nomás que pro... Está bien, chafo. ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Mierda, escopeta con seis balas! Yo estoy igual, Carlo. Mis armas ya no les hacen nada. Aguantan demasiado. ¡Ya se murió nuestro amigo! F en el chat por el amigo. No lo podemos salvar. Duz, por favor, resiste. ¡No! ¡Ya cayó! Y justo empieza la siguiente... ¡No! Son los venenosos. ¡Ah! ¡Corre! Lo bueno es que se nos van a subir las balas. Ah, mira, ya apareció nuestro amigo. Aquí está para mejorar tus armas. Espérate, es que si no completamos las misiones, nunca vamos a acabar este mapa. Eh, quiere 300 de oro. Casi no quiere nada, pero bueno. 300 de oro yo tengo. Ya, ya le pagué, ya le pagué. No sé, no sé ni qué me dio, pero ya tenemos algo. ¡El zombi gigante! Sí, 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 tú dale, tú dale, tú dale, tú dale. ¡Ah! Ah, ya incompletamos una cosa. Casi nos pega, eh. Déjame aventar la musiquita. ¡Uy, uy, uy, uy! Sí, 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 sí. ¿Con la escopeta? No puede ser, estoy recargando. Ya, 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 deja de recargar. A ver, ya no voy a apuntar porque creo que eso me está haciendo muy lento. Entonces, no hay diferencia. Dice que tenemos que encontrar tres artefactos de oro perdidos. ¡Ahí está! ¡Ya tengo uno! Necesitamos otros dos. Creo que hay como unas estatuillas y tenemos que hacer ciertas cosas para desbloquear los niveles. ¡Ah! Ya la hicimos. Ya me salió la superarma. ¡Nice! ¿De la cajita? Sí, 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 sí. ¡No, hombre! Es que así los derrito. Ahora sí tenemos chance de ganar, manguito. ¡Ah! Ya sabe, ¿eh? Porque también estoy nube y me siguen persiguiendo muy feo. Ya no tengo balas. Yo sí, Carlos. Tengo balas infinitas. Carlos, ¿dónde estás? Corriendo por mi vida. A ver, ahorita voy contigo. Es que aquí hay mucho dinerito. Mira, aquí hay otra puerta que cuesta 300. La voy a comprar. ¡Ah! ¡Y hay un jefe! Es de los dorados. O sea, sí le bajo mucho, pero sí me tardo bajándole, ¿eh? ¡Órale, órale, 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 órale! ¡Ay, Carlos! Está bien potente tu escopeta. Ah, mira, aquí hay otro de estos. Creo que tenemos que bailar. Y te van dando de estas. Y creo que ya nos falta solo uno más. Creo que el punto es ir corriendo hacia atrás, ¿no? Que te persigan y ya los disparas. Sí, 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 sí. Te casas solito, manguito. No te preocupes. Tengo mi derretidor de mantequilla super poder... ¡No! Me están siguiendo a mí. Me están pegando, me están pegando, me están... ¡No! Es que ¿por qué se mueve? Ya lo estaba reviviendo, Carlos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Uf! Casi. Ahí está. Debe de haber otra estatua, pero no sé dónde. ¡Ah, está aquí arriba! Ya la encontré. Listo, Carlos. Creo que ya podemos desbloquear al jefe, ¿eh? ¡Ah, ya desbloqueamos el siguiente nivel! ¡Oh, guau! ¡Tu bazooka! Me costó 700 moneditas, pero valió la pena. La bazooka también me hace daño a mí. Ahorita está super poderoso mi rayito, pero quién sabe si después se vaya a poner mucho más difícil, ¿eh? ¡Ya duró demasiado esto! Carlos, vamos en la ronda 17. Bien los tóxicos, ¿eh? No. Cuidado, cuidado. Sí hemos sobrevivido más de lo que había pensado. Sí, yo creo que ya íbamos a perder. ¿Sabes qué? Creo que funciona aquí. Podemos solamente correr y ya. O sea, si no los matamos, no nos explotan. Ahí está. ¡Woo! Allá arriba está lo del jefe, Carlos. Ah, era aquí arriba donde prendiste el poder, ¿te acuerdas? Ve nomás, es que sí, el trabajo en equipo está mucho mejor. ¿Están cruzando las paredes? ¿Son hackers? Yo creo. ¡Ah! Dice, las puertas del templo se han abierto, pero pues no hay nada en el templo. Ahí, al fondo, no hay nada. Ah, aquí dice, aquí dice. Empezar el jefe. Ya, ya lo inicié. ¡Ahí está, ahí está! ¡Órale, ahora, Carlos! ¡Estamos atrapados! Si tienes dinero, compra la adrenalina. Te hace más rápido y te sube la vida. Ah, ya mira, se empieza a hacer azul la barrera de alrededor. Creo que ya que esté todo azul, ya lo logramos. ¡Ah! ¡Son demasiados, Carlos! Hace el trenecito y yo los remoto con mi bazooka. ¿Cómo que ronda dos? Carlos, son varias rondas aquí adentro. Y se hace más pequeño el círculo. Pues a lo mejor sí valdría la pena comprar la adrenalina, ¿eh? A lo mejor tenemos que sobrevivir por siempre. No estoy seguro. Tú sigue disparando, Manguito. La adrenalina sí funciona, ¿eh? Carlos, ya no... Es que sabes que yo... ¡No, no, no! Ah, es que afuera es como la tormenta, ¿no? Te baja la vida. ¡No, no, no! ¡Carlos, me atreparon! ¡No, Manguito! ¡No! ¿Por qué estoy arriba de ellos? Yo te salvo. ¡Oh, lo logramos, Carlos! ¡No puede ser que logramos completar eso! Eso estaba imposible. Eso fue muy intenso. ¿Dónde está el otro? Ya se fue. Creo que sí se frustró. Me tiraron, Carlos. Me tiraron, Carlos. Me tiraron. ¡No, Manguito! Ya, revívame. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Wow, Carlos! Te mega rifaste, ¿eh? A ver, creo que ya podemos ir contra el jefe, ¿no? A ver, creo que ahora sí nos toca el jefe, ¿eh? Se supone que ya, ¿no? Pues yo creo. ¿No? Es un engaño. ¿Pero cuál es el jefe, entonces? Oh, no. Carlos, deberíamos de salir de aquí. No creo que podamos sobrevivir aquí adentro. ¿Dónde estás, Manguito? Ya te perdí de vista. Estoy en el túnel. ¿Sabes qué? Como que se atontan en el túnel y no saben a dónde ir. Ah, creo que ya vi el jefe, Carlos. Está donde estábamos antes. Es uno dorado. Hay varios así persiguiéndome a mí. Carlos, vienen de los apestosos. ¡Ah, ya vi, Carlos! Atrás se abrió. Vamos, Carlos. Uy, ya vi, Carlos. ¿Ya te metiste? Sí, aquí está el jefe. Aquí está el jefe, ven. Oye, estamos aguantando bastante, ¿eh? Sí, yo estoy orgulloso de hasta dónde hemos llegado. No sé si vamos a poder contra el jefe, pero independientemente de eso estoy orgulloso. Vamos, 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 vamos. Caíganse, caíganse todos. ¿Ya compraste tu adrenalina? No. Es que a mí no me alcanza. Ya lo apreté. Ya llegué, Carlos. Oh, no. No, esto no se ve nada bien, Carlos. ¿Qué está pasando? Oh, my God. No puede ser el juego. ¿Soy yo? No está tan difícil. No sabes que sí está difícil. Es que el problema es que también hay de los apestosos. ¡Uy! Los apestosos. Voy a intentar vencer a los apestosos desde acá para que no te exploten. Ya casi no tengo balas. Atrás puedes comprar, Carlos. ¿Ya viste? Ahí, 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 ahí. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Solo es cuestión de aguantar. Sí, literal, solo es sobrevivir. Ahí va. Siento que ya se va a acabar, pero no. A lo mejor, ¿eh? ¡Cuidado, Carlos! ¡No! Eso me pasó por comprar balas. ¿Cómo que sobrevive? Pero ya estoy sobreviviendo. Ya sobrevivimos mucho. No, ya, ya. Me voy a morir. Me voy a morir, Carlos. Tengo 36 de vida. Y los dos tenemos que cobrar al mismo lado para que nos sigan a los dos. Sí, creo que esa es la estrategia. Solo tengo que no ser nube y ya. ¡Ya, por favor! Estoy resistiendo demasiado. Carlos, ¿ya viste que hay un círculo ahí arriba? Le tenemos que disparar ese círculo y no lo habíamos visto. ¿Es en serio? Sí. No puede ser. ¡Qué noobs! En nuestra defensa nadie nos avisó, ¿eh? En mi corazón tenemos puntos extra por haber intentado. Con razón. Nunca has sacado nada. Mi rayito ni siquiera le baja mucho a esa cosa. Vamos, Carlos. Sí se puede, sí se puede. ¡Lo logramos! Carlos, ya se abrió la siguiente puerta. Vamos, vamos. La de las super armas. Ah, sí, sí, sí. ¡Ya se abrió! Nice. Mil. A ver, me lo voy a comprar. Solo por ver qué. A ver. Es una ballesta, pero con balas infinitas. ¿Tiene balas infinitas? Acuérdate que estamos a punto de pasar esto. No puede ser, Carlos. Baja muchísimo tu arma. El mío solo les baja de 10 en 10. Sí, baja de 300. Oh, my God. ¿Qué? ¿300? O sea, que lo puedo spamear. Con razón tienes tanto dinero, Carlos. Es que ven nomás. No hombre, Carlos. Me rodearon, pero ya. Todo bien, todo bien. Ya podemos terminarlo. ¿O quieres aguantar esta ronda? Quiero mi arquito como el tuyo. ¿Cuánto tienes de dinero? Eh, no me alcanza. Ya vamos. Ya te lo va a poder comprar. Carlos, ¿por qué a ti te dan más dinero que a mí? Órale, órale. Los deshago a todos. Hoy subí de nivel el pase de batalla. Código magnum. Código magnum. Código magnum. ¿Sabes qué, Carlos? Es que creo que ya estamos demasiado potentes, ¿eh? ¿Ya te alcanza para el arco? No me alcanza, pero mejor ya vámonos. Tenemos 925. Sí quiero el arco. Otra ronda, otra ronda. Es que... Ya te lo puedo comprar, manguito. Ya que sí me alcanza a mí. Carlos, a mí se me hace que esta arma tiene una habilidad especial que te da dinero cada vez que le pega a alguien, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Woo! Nice. Estamos opi. No, Carlos. Esto sí está demasiado poderoso, ¿eh? Guau, y todavía te vas el lujo de comprarte otra. ¿No te compraste estas botitas? ¿Puedo comprar botitas? Que te hacen más rápido. No puede ser. ¿Cuánto cuesta? Con razón tenés que pasar el boss para desbloquearlo. Está muy opi. No, hombre, ve nomás. Éramos nobs, pero ya no. Ya somos pro, Carlos. ¿Y este qué? ¿Este qué? Ya, una ronda más y ya nos podemos ir, Carlos. ¡No saben subir las escaleras! ¡Están bien nobs! Poderes, poderes. Carlos, ya. Ya lo compré. Ahora hago muchísimo más daño. ¿Es en serio? Oh, my God. No, Carlos, ya. Estoy potentísimo. Ya no nos podemos morir. Creo que no, ¿eh? Si nos morimos es porque sí somos mega noobs. Oh, no, hombre. Ve el nivel. Siento del poder. Zombies, noobs. No, hombre. No trae nada, ¿eh? Carlos, lo logramos. Ya llegamos a la 30. Ya nos podemos ir. Vámonos de aquí. Vamos al helicóptero. A ver, a ver. Vámonos. Vámonos, vámonos. Récord mundial personal. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ah! Aquí llegó un zombie. ¡Sáquense! Ya. ¡Listo! ¡Lo logramos! Pues ahora vivimos. Hoy vino más. Oye, ¿y mataste más que yo? 8, 8, 8. Si nuestro amigo nos hubiera esperado, habría pasado todo el mapa. Es todo lo que diré. Uy, gané estrellitas. Aunque ya no sé para qué me sirven si desbloqueé todo. ¿Y cómo funciona? Con las estrellas desbloqueo lo que hay en el espacio. Ajá, se supone que conforme vas subiendo de nivel, te van desbloqueando estrellitas. Y con las estrellitas vas comprando las cosas que te gustan. Nice. Pues muchas gracias, manguito. A ti, Carlos. Te rifaste, te lo merecías. Yo sabía que te lo ibas a merecer. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Estoy bastante orgulloso de que sí logramos vencer al jefe final. Y aparte sobrevivimos unas rondas extras. Voy a dejar en los comentarios el código de la isla para que ustedes también lo puedan jugar. No se te olvide de suscribirte. No se te olvide código el magnum. Y nos vemos a la próxima. ¡Miau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!